Y yo, joder, es San Valentín y no sé qué mierda subir, Dios, que me cago en la puta Y yo, vamos a ver, vamos a ver Me cago en la puta, vamos, vamos a ver Ahí Se me agargo todo Ahí se, vamos Ayúdame por favor, porque es que el día de San Valentín Y yo no tengo una preparada para hoy, ¿sabes? No tengo una especial preparada Yo he quedado aquí y es que esto no puede ser, o sea Me quiere explicar que subo yo, que subo el día de San Valentín Algo así especial, que no haya subido nunca, eh Yo que sé, que, 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 que suba Vaini of Isaac Tío Que día más genial, no lo he subido nunca, eres, eres el amo Y además que suba qué, que, de cien, de cien, eso no lo he subido tampoco nunca 700 milídeos, hostia, y eso sí, eso es lo que yo amo, tío ¿Qué le pasa a la cámara? Que, eres, eres el mejor ahí, ¿sabes? Es que es lo que más amo, eh Ítems aleatorios Sí, baja, baja, tú baja y baja Pues si habéis oído bien, hoy vamos a jugar un run, sí Otra vez con el mod de 700 milídeos Y juro que esta es la última Sé que dije, sé que dije que no iba a explotarlo más Porque no me gusta explotar las cosas que molan tanto Porque me acabo cansando Pero tenía que jugar un run con de cien Vamos a jugar un run con de cien Muy roto, pero muy roto Porque vamos a ponerle cargas infinitas Al de cien puedo usarlo todo lo que quiera Pero lo tengo así puesto, ¿vale? Para usar por norma Que solo puedo usarlo cuando hay objetos Esto lo digo para no cogerme usable y tal Entonces solo cuando encuentre usables O cuando haya vaciado toda una sala de ítems Entonces puedo usarlo, ¿vale? Entonces me pongo así como una especie de norma Para no abusar demasiado del de cien Pero igualmente creo que no puedo agotar las pulsas Es imposible Porque va a haber una barbaridad de ítems Así que dicho esto, vamos a comenzar el run Bueno, empezamos con un muy buen ítem por la cara Comprobar igualmente que... Muy bien, he sacado un compañero de Dazpunk Si yo hago así... Sí, no Sí, sí están, sí, sí, sí están los ítems Bueno, pues ya empezamos por la cara con la cabeza ¿Esto qué? ¿Esto qué es, chaval? Eh, vámonos de fiesta Me da mucha pena tener que rolear luego el cuerpo de Cricket Pero no pasa nada Aquí vamos a ganar Vamos con todo a por este run, macho Bueno, arenitas Cuéntame más Cuéntame más Es que eso, el día de San Valentín Tenía que hacer algo que yo amase, ¿no? Algo bonito para mi pareja Y mi pareja, mi waifu es Isaac, ¿sabes? Entonces he dicho algo así bonito ¿Qué hay? ¿Qué hay bonito? En verdad no, era como un regalo para vosotros Algo bonito para vosotros ¿Qué hay más bonito? ¿Qué hay más bonito que ver Cómo roleamos hasta la muerte Eh, decenas de ítems? Es que no hay nada más bonito que Cada vez que lo tiremos es Un combo nuevo Es... ¡Ehhh! ¡Ehhh! Todo bonito Y el Crackendice ese ahí Que no me lo voy a coger Porque da igual Y muchos me diréis Oye, para hacer, para usar Para lo que usa el de 100 ¿Qué hace el móvil? Porque me... Me da interferencia de los cascos ¿Qué cojones? Si no tengo los datos puestos No me... No, no me toque la nariz Que me le aguantazo Para hacer lo que hace el de 100 De... El efecto de rolear Los ítems que tiene Usas para eso el de 4 No, tío No Porque el de 100 mola más Y tiene más swag Es que no tienes... Cualquiera que me diga eso Es que no tiene ni idea De... De este juego Cómo funciona Es que en fin Y yo, en fin La hipoglucemia Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta And you can be what you want to be Me he empezado ahora a ver Mob Psycho Así Lo comento de random Que sí, que sé Que el anime tiene unos meses Pero me está encantando De hecho creo que Casi lo he terminado Me quedan 3 capítulos Es muy cortito 12 capítulos Pero me está molando tela O sea... Y hasta... Y el día de anime No he llegado al jefe todavía, ¿no? Al jefasón ¡Ay, tigretón! ¡Jarl! Cuidado ¡Ay, Dios! Me ha golpeado el jefe Digo jefe El jefe El jeje ¿Te imaginas un jefe que sea esta mierda? El juego más fácil de la historia Sorprende a niños ¡Youtuber caga en el pecho a un perro! Lo que pasó a continuación Te sorprenderá Perro caga en el pecho a un youtuber Hoy estoy feliz Hoy me encuentro feliz He empezado el día un poco regular No que me haya pasado nada mal en concreto Sino dolor de cabeza y no sé Cansancio en general Pero hoy estoy feliz No sé, por algún motivo Al final he acabado Feliz de la vida Y no sé Con ganas de no suicidarme La verdad es todo un avance El día de hoy Por cierto Debería haber usado el de 100 Haber encontrado el cricket y tal Pero es que no tiene gracia usarlo tan pronto ¿Vale? Voy a empezar a usarlo Cuando empiece a encontrarme usable O sea, es que no tiene ningún sentido usarlo ya Como yo ¿Para qué? ¿Para qué? Paco, ¿para qué? Mola pues cuando tengas ya 5 o 6 items ¿Sabes? Cuando haya pasado un par de pisos Es cuando hay que empezar A tirar el de 100 A los locos Es guay ahí Uy, que sí Que útil, da igual Te voy a rolear ya O sea, de hecho No, todavía no Todavía no, todavía no Todavía no Vamos a hacer pastos con diablo Y luego roleamos lo que queramos Para, para Uy, curse of the master Gracias My favorite Main favor ¡Hostia! ¡Eh, para la mierda! ¿Por qué corría tanto el puto ese? Pinche puto ¡Muere! Sí, hombre, claro Y salen llamas El bicho Claro, hombre Que sí Que yo te creo a ti Muy bien Esto bueno Despiche Este juego se te da De maravillas Vamos a matar al tonto A ver si me pillo Sala del Del demonio Tío, estaría bien Lo dudo 36% Bueno Es un tercio de probabilidades No es tan bajo Pero dudo que me salga Porque yo lo swag Taratatito Sí, 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 sí Hasta luego, compañero Uy, perdón Perdón por tocarte No quería ¿Qué? Bob's Money No sé Me ha molado Grant lo que sea Ponía Algo daba, ¿vale? Ya empezamos con los ítems Así random Que no entiendo Lo que hacen Pero me ha molado El dibujito de ese ítem Mola porque creo que Todavía no he repetido Ningún ítem De los dos vídeos Que he grabado Todavía no se me ha repetido Ninguno Vamos, venga Todos a morir Que tengo que ganarme El sustento de youtuber ¿Eh? Tengo que subir El mod de los 700 ítems Han desempeñado muy bien En lo que viene siendo De los que os han gustado Muy bien Te quedas pillado Cuando veas que eso Que os han gustado muchísimo Y lo habéis visto mucho Lo habéis dado mucho like Habéis comentado también mucho Que eso me mola Estos dos vídeos anteriores De este mod Y digo, bueno Pues vamos a hacer un tercero Porque no hay dos sin tres Y claro Es San Valentín Y no os voy a mentir ¿Eh? Teniendo en cuenta Una polémica reciente Que se ha desatado Que creo que se ha acabado rápido Esperemos que sea así Lo estoy diciendo Como a unas cuantas horas Después de que haya acabado La polémica Ahora hablaré de ella Tampoco me quiero esplayar mucho Porque no quiero darle Mucha visibilidad A subnormales ¿Qué es esto? My East Shrink Shot Bomb Claro que sí, hombre ¿Por qué toda puta velocidad De ataque, amigo? En fin Compañeros Que eso Que en San Valentín Los días alrededor de San Valentín Los dos, tres días antes Si no me equivoco Desempeña mejor los anuncios Es decir Se gana más dinero en YouTube Básicamente En resumidas cuentas Para tontos Y... Esto es la polla Esto es la polla Porque claro Yo subo estos vídeos Y me voy de putas y barcos No, es broma No... No, no os creáis aquí Que yo voy montado en el dos Ni nada, eh No, pero esto Lo venía a raíz De una polémica que ha surgido Ah, pues vale Que esto encoge a la gente O sea que lo de My Shrink No era de coña, ¿no? Una polémica que ha surgido ahora Hace... Bueno Hace... Nada Unas horas de lo que yo estoy grabando Este vídeo Claro que yo estoy grabando El día 13 Pero... Eso Unas horitas De un chaval Pues... Que supongo que será fake Porque estas cosas Y más En estas fechas Que ya digo Se gana más con este tipo de polémica Pues ha rociado Con spray de pimienta Bueno, no exactamente Sino que le... Algo parecido, ¿vale? Ha rociado A efectos prácticos Ha rociado en la cara Con spray de pimienta A un repartido de pizza Que tú dices Ah, muy bien Eres subnormal Y quieres llamar la atención A costa de... No sé Si en verdad eres subnormal Y si en mentira Eres ruin rastero Un gilipollas Porque no me hace puta gracia Y etcétera, etcétera Ya digo No os paséis por su vídeo Y si lo hacéis Por favor Poneos a blog Porque mucha gente Luego se pasa por estas cosas Que no lo entiendo nunca, tío Yera No os paséis por los vídeos De esta gente De verdad Porque les dais dinero Y si os pasáis Poneos a blog Que ya sabéis Que yo no soy muy partidario Del a blog Pero si os pasáis Poneos a blog Porque es que Ni he visto cuántos anuncios Tiene el vídeo Ni me interesa Porque es que no me apetece Darle un puto duro A ese subnormal Que la típica polémica De mierda De vamos a generar mierda Y vamos a ganar dinero Por las fechas que son Que se gana más dinero Es como Lo del carancho Vaya que casualidad Que lo del caranchoa Fue en diciembre Que para nada En diciembre Los anuncios Hacen el doble O el triple De ganancia Que el resto del año Fíjate tú Que casualidad No sé lo que es esta mierda Epic Halo of Shield 2.0 Madre mía El Halo of Shield 2.0 El mejor ítem Es que sí De toda la vida No había yo ido A la del Halo of Shield 2.0 Y eso Que me da mucho coraje Tío la mierda Es que me da mucha vergüenza A veces estar en esta plataforma Y más en español Estoy de verdad Os juro que no es la primera vez Que me planteo Dejar atrás Todo lo que ya tengo Y sabiendo que tengo experiencia Y que con el contenido que hago Puedo conseguirlo Pasarme al inglés Que voy a ganar más dinero Y voy a ser más puto feliz Y yo Voy a estar en una comunidad Que sinceramente Me gusta más que la española Porque es que la comunidad española De todo en general Me da muchas ideas Mira que la comunidad española De Isaac no me desagrada Porque tenemos Yo creo que es El youtuber más grande O el influencer No por llamarlo una manera De meter Twitch Y todo junto De Binding of Isaac Que sale ser capo Y coño Es un buen ejemplo ¿Sabes? Está ahí en lo alto Y no es un subnormal Y no genera polémica Para ganar dinero Ni No sé Ellos no hace mierda Que influyen mal a la gente ¿Sabes? Dentro de lo que cabe Hace bastante bien su trabajo Pero igualmente es que me da muchísimo asco La puta comunidad española Tío De verdad Hacemos una mierda Ya Hemos llegado a un nivel Que es que ¿En serio? Best friend forever Que es que no entiendo De verdad No lo entiendo Es como ¿Por qué? Un nivel de vergüenza ajena Y de Ridiculizarse a uno mismo Porque bueno Si uno hace el tonto Yo hago el tonto en mi casa Vale Digo Pues está haciendo el tonto No está perjudicando a nadie Quiere que la gente lo pase bien Pero cuando ya estás metiendo de por medio El Yo El dar tu opinión a niveles De imponerla ¿Vale? Y Joder El Lo que viene siendo Hacer el subnormal Que hay chavales de 8 años A los que está influyendo Que a lo mejor quieren hacer lo que tú haces ¿Sabes? No sé Tío Me parece una gilipollez De verdad Lo que se llega Yo creo que hay límite A la hora de intentar conseguir dinero De verdad lo pienso Hay límite ¿Vale? Poner en el título De un vídeo que haces con tu hermana De 10 años Sabiendo la cantidad de depravados mentales Que vas a tener Y viendo los comentarios Que ves Que hay enfermos Por el hecho de querer sacar Lord of the Pit Madre mía que roto Satanic bomb Tears of De lo que sea Es que tío Es que eso Sabiendo la cantidad de enfermos mentales Que van a ir Yo creo que ya es hora de ir usando el de 100 A decir burradas a los comentarios De verdad Es poner a tu familia De esa manera Esto ya sabéis Porque lo digo Creo que hay un límite A la hora de conseguir dinero De verdad Que lo pienso Que vale Que hagas el tonto A veces te puede pasar un poco Con los anuncios Mientras tu audiencia Lo respete Yo creo que Mientras más o menos Entre tu audiencia Y tú haya una relación De medio respeto Que bueno Que puede haberla O puede no haberla A lo mejor puede ser Como en la tele Que tú hagas tu contenido Y pases un poco De tu audiencia Vale Vale La gente te ve Le gustará tu contenido Por algo será Pero hay un límite A la hora de querer generar polémica Porque luego Al final Los contenidos O sea Los comentarios que se reciben En este tipo de vídeos Que estoy hablando Es hate Realmente Y hay gente que va Que no se da cuenta Que realmente Les está ayudando Más que perjudicando Vamos a usar De 100 en la mierda ¿Qué? 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 ¿Qué es esta mierda De combo? ¿Qué me han dado? Me han dado la peste Ah No se actualiza Hasta que no te cambias De sala Vale Creo que es por eso Sí, sí Porque me acuerdo Cuando me ponía Un montón de ítems Solo se ponían Uno o dos Tengo que pasar de sala Para que esto se actualice Vale Tiene pinta Que tengo quadshot Retrovisión Dios ¿Qué dices? Que tiro un brinstone Al entrar a la sala Vale Esto ya me gusta más Que son What? ¿En serio? Tengo que estar Lágrimas tanto O sea I like this game A lot O sea No he tirado Como un brinstone Antes al entrar What? Say what? Ah Solo es una sala nueva Vale Gupi Lo que sea You're up You're down Wow No entiendo nada No entiendo nada Lo que está pasando Lo juro Uy Yo Relaja Relájate un poco Amigo Qué guapo tú Bumba Muere Pim Pum Pam Pum Venga Efectos de lágrima random Uh Uh Qué bonito Los rayitos Para todos lados No me ha dado eso De milagro Hostia Me acaba de entrar Un montón de antojo De hamburguesa Y yo Espérate Vamos a hacer El mejor vídeo De la historia Me voy a ir A sacar Una hamburguesa El cofrador Y no es coña Y me voy a cortar Un día Un día Sí 가�ья About O T T T T T Y además me cayó el chocolate Es que tío, si el cuerpo me lo pide no puedo negárselo Ha sido en plan, de repente, no sé por qué He visto al gordo ese Y me han entrado puta, bueno, no sé por qué La verdad es que tiene sentido, pero he visto al gordo Y me han entrado puta ganada hamburguesa, y he dicho ello Necesito una puta hamburguesa Supongo que el razonamiento mental En mi cabeza ahora ha sido, madre mía Gordo, Estados Unidos, hamburguesa, bomba Y así, y ahora porque tiro También un coso de esto Este juego me va a matar Ah, que tengo un montón de dinero Además, no sé por qué, vamos a entrar El super Suprema y temporal Es que me encantan Los nombres, de verdad Es lo más random que he visto en mi vida Es que, ¿a quién no le gustan las cosas random? Que levante la mano No veo a nadie levantando la mano Ah, pues será Que a todos os gustan A ver, ¿quién me va a dar un millón de euros? Que levante la mano, ¿quién no me los vaya a dar? Vale, oh Dios mío Nadie está levantando la mano Yo me imagino en vuestras casas Y todo el mundo ¡Yeeh! Levantando las manos Me mola porque hoy estoy solo en mi piso Un rato Porque eso Es San Valentín mañana Y yo ya he quedado con mi pareja Pero mi compañero de piso y su pareja han salido Que vivo con los dos Con mi compañero de piso y su pareja, ¿vale? No con la mía Eeeh Y cuando estoy solo en el piso Es que tengo ganas de irme a vivir solo En parte por eso Aparte de para tener una habitación solo Ya para montarme mi mierda Y poder grabar a cualquier hora Sin molestar a nadie Es como que me siento más desinhibido Me siento más feliz con lo que estoy haciendo Porque, vale A lo mejor me escucho a los vecinos Tú sabes Pero que me escucho a los vecinos me dan igual No conmigo con ellos Pero si me escucho a mi compañero Que sabe lo que hago, ¿vale? Pero me da un poco más de vergüenza Porque no está metido en el mundillo Si fuese un amigo mío Que estuviese más metido en el mundillo en YouTube O que hiciese el capullo más con él Pero es un amigo mío Pero no... No sé No está metido tanto en el... En el cosa, ¿sabes? Entonces me da un poquillo de... De cosa grabar Cuando estoy ahí con él También por no molestarle, ¿sabes? Tampoco quiero molestarle con mi grito Entonces, he aprovechado ese año Y digo Madre mía Little Bomb Mit ¿Qué haces? ¿Pero qué estás...? ¿Qué estás haciendo? Juego de mierda ¿Pero qué haces? Eh... Pues yo bajo Yo lo tiro otra vez El de 100 ahí Y bajo ¿Pero qué...? ¡Oh, my God! ¡Oh, que tengo Brimstone! Pero además el Brimstone bueno Por la puta cara, chaval ¡Ie! ¡Oh, Dios! No me ha dado tiempo a... ¡Ups! He quitado esto sin querer No me ha dado tiempo a reaccionar Ha sido muy extraño Dios, me acaba de petar el... Me acaba de petar el PC ¿No? ¿O está cargando otra vez el RAM? No, no, no Está bien, está bien Hostia, que ha abierto una sala secreta Con un efecto raro Que he tirado ahí ¡Ah! ¡Ah! ¿What? ¿What? ¿Qué? ¿Por qué me han dado un cuchillo de repente? ¿Y por qué...? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esta mierda, amigo? Es el RAM más random RAM de random Ya, vale Vale, se ve que tengo algo Que cuando me golpean sale ¡Pero, tío! Cuando me golpean me dan un cuchillo Y además tengo súper poca velocidad de ataque O sea, en plan Velocidad de ataque muy rápida, ¿no? Me encanta este juego, de verdad Es el mejor juego de la galaxia Jugadlo si podéis Y es que el mod es la polla De verdad, me dan ganas hasta de ponernoslo para los piratas Pero hice un juramento sagrado Que no pienso romper De todas formas Entre vosotros Y entre Nosotros Alguien en los comentarios del vídeo Que mostraba el mod Puso el mod en pirata Oh Yo, pues nada Voy a tener que rolear esto, amigo Cerebro de Bob Gracias ¿Y ahora qué disparo? Me encanta ello Me encanta Todo tan random Oh, ha sonado el perrito Hay un coso por ahí Sigo tirando lo del PDT guapo ese, ¿eh? Por cierto Ah, un segundito Que se ha roto eso Que tenía el de bug 8 puesto Para el tema de las cargas infinitas Del lado 100 Y al salirme de la partida Se me ha bugueado Un poquito Dios, es que esto no da tan fuerte Que se ha Se ha ido a la mierda del mundo, ¿eh? Pues nada No puede entrar ahí, de hecho Vamos a tirar el de 100 otra vez Me gusta tirar el de 100 Es que no Mira, tengo el cuchillo Pero es que no se me van a acabar las lágrimas, tío ¿Qué estás? Tengo ahora Una puta mi Eh... ¿Por qué me siguen subiendo los stats? ¿Por qué tiembla todo? ¿What? No estoy muy seguro de lo que está ocurriendo ¿What? ¿Eh? Alterna entre charm y no charm ¿No puedo coger ese corazón azul? No sé nada de lo que está... Me estoy muy radio ahora mismo, ¿vale? Vamos a matar a este miniboss Pues... Pues vale, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga ellos? Vale, venga, ahí explota todo Venga, algo más What the fuck, edinos, chaval Pues nada Otro ítem que hay que rolear ¡Bumba! Vamos a ver ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! Otro brimstone, amigo ¿Esto no me puedo coger los corazones Por algún motivo? Pues es que tengo todo el corazón en rojo A lo mejor Creo que sí Que es eso lo que pasa 33 de daño Tío, ¿qué me estás diciendo? Venga, hay que llegar al puto Borrash Y yo Las bombas paso Vamos a ir a la sala del tesoro rápido Y ahora a por el Borrash también Venga, de hecho aquí tengo un atajo ya A lo luego Eh... What? Y esas lágrimas nada más entrar a la sala, tío Pero que me... Pero, 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 pero Pero, 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 tío Pero, 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 claro, claro, hombre Claro Bueno Pues nada, continuemos nuestra maravillosa aventura ¿En serio, tío? O tú sables que no soy noquea Ah, muy bien Esto es como una cabeza de Tami Yo me lo cojo todo Si es que no, a mí me da igual ¿Cuánto? Otro Me cago en la puta Si es que a mí ya me da igual todo Venga Spiderbite ¡Uuuh! Oh, TechX ¿Qué dices? Vámonos, vámonos Vámonos Brrrr Brrrr Soy un bolito ahora mismo Brrrr Ah, que bien Que tengo un montón de velocidad de ataque y de daño con, con TechX Y Tiny, Tiny Planet, creo Que no está afectando precisamente mucho Pero Yo, porque corren tanto algunos enemigos, de hecho Está, está muy guay este run Es, es muy divertido La verdad me está molando un montón, ¿eh? ¿Qué dices? Uy, la pata de cabra Vamos a correr como unos desgraciados Ataque Ataque por mamá Tengo un minuto para matarla Me sobra Un minuto y me sobran 50 segundos Fácil Ay, que me ha dado al final Vaya hombre Vaya hombre, vaya Vamos a intentar hacernoslo todo Yo me cojo lo primero que pillo Es que me da igual ¿Qué eres? Aquí no voy a usar el de 100, ¿vale? Porque me quedo sin ítem Literalmente Me voy a la mierda Recordad que el de 100 En la misma sala Hasta que no salgo No me... Uy Ah, se han activado las tijeras ¿Por algún motivo en particular? ¿O ha sido a golpearme a alguien? ¿Y cada vez que me golpe Me van a salir unas tijeras nuevas? ¿O cómo va eso? Ah, ah, ah Venga Venga Sí, 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 sí Claro que sí No está roto ese ítem para nada Ojalá lo tuviese contra él Yo es que voy a ir a por... A por Delirium seguro Lo que me voy a plantear No, a por Megastar no voy a poder ir Así que no voy a ir Pero Delirium se muere Hash y Delirium Los dos Uno detrás de otro Juntito Este es el mejor de 100 de la historia, chaval De 100 y 2500 ítems ¡Dios! El ítem este está muy roto, ¿no? El que te dan un ítem Una de estas cada vez que te golpean Unas tijeras ¡Dios! Me duelen Ya los veo Ya sabéis eso que me pasa con Techeque Y otra noche que no me voy a poder tocar Pero no pasa nada Todo sea por vosotros Por San Valentín Ya me ha San Valentín No me hace falta tocarme ¡Jujú! Qué tonto soy yo, de verdad Es que soy muy tontaco Mi madre me hizo así Y se arrepintió Un poco Hola, mamá A veces ves mis vídeos El otro día me llamé y me dice Alberto, que estuvimos viendo el otro día Un vídeo tuyo Dice muchas palabras Joder, lo siento, mamá Yes, mother Ya iba siendo Hablando de mi madre What the fuck ¿Qué me dices? ¿Qué dices? No puede ser verdad No puede ser verdad Ellos Ha sonado todo Falso de esa risa Pero ha sido de verdad Es que a veces ¡Woo! A veces me salen Pero es como Un montón de bombas Dentro de la bomba Ah, que no me hacen daño Nos vamos a pasar Todo este piso así ¡Hombre, no! Ahora Pupapi Pupapi Algunas sí que me hacen daño ¿No? Si me hacen daño No me hacen daño Obviamente Bueno No me hacen daño ¿No? Yo creo que lo que más Me han hecho daño Son los enemigos What Say what Creo que voy a rolearlo Ah Una sala más Una sala más Ahora mismo que tenemos La inmortalidad ¡YESU! ¡YESU! ¡La, la, la, la! ¿Por qué hay tantos cofres? Vamos a tirar la docina Uy, he perdido Los cofres Por su normal ¡Hala! Espérate Que todavía no me han salido Todos los efectos Que debería tener Sí, hombre Venga Y que disparo No, no disparo ¡Ah, ah! Que tengo un Ludovico ¡Bueno! ¡Bueno el Ludovico, chaval! ¡Bueno el Ludovico! Mira todo el clavo ¡Oye! Que encima hace como un montón De daño en área Cuando golpea Ah, claro Porque tiene un montón De efectos de impacto raro Bueno ¿Qué dices? ¡Diez! ¡Diez! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Es que me dan ganas De quedarme con esto, tío Son los Os juro que jamás He visto como están absurdos ¡Nadie, guau! Eso lo dices pasajeros Y os lo juro de verdad, eh Creo que es la vez Que, de hecho, no sé Por qué no cojo esa llave Teniendo en cuenta Que voy a por hash Y voy un poco precario De llaves Creo que jamás He visto tan Un de 100 Tan divertido ¡Buah, hostia! Se me olvidaba ese pequeño ¡Pero, tío! ¡Pero, pero, 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 tío! Pero, ¿cuál es, cuál es, cuál es el efecto Que triggeré a eso? Simplemente pasa porque sí Es que no lo entiendo Mi problema es que no entiendo Además, cuando entro Disparo como una tecnología Que hace un huevo de daño ¡Ah! Que tengo un montón de mosca Además, no me había fijado Bueno, está bien ¡Wee! ¡Wee! ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Fuck! Me la comí Me, me la comí Eso, eso es lo que ya dijo ¡Wee! ¡Qué gracioso! De verdad, de Spice Tiene un humor, un humor Inteligente con H ¿Qué es esto? No sé, pero es gratis A ver, quita, quita Oye, se me quedan los clavos pillados Oye Va a ser, va a ser difícil el asunto este ¡Ja! Era una trampa Por la sala secreta Sí, ha explotado eso Porque tiene muchísimo sentido Que explote De repente Las cosas, paso Vale, es un jefe doble Así que será Fred Lo más probable es que sea Fred ¡Joder! ¿Y ese pie de mamá? ¿Era necesario? Y me he crecido el huevo Oye, a la mierda Espérate que tú que salgas el bicho Eh, a Che Che Sí, sí Hasta luego Te fuiste al peo, amigo Strength Ah, me gusta más que Nada, la tarjeta de crédito me gusta Porque cuando vaya a Hash Me puedo llevar todo de ahí Por cierto, llevo con la maldición De un, no, un huevo Aquí va siendo hora de usar otra vez Esto, no debería haberlo usado todavía Pero bueno Creo que igualmente Como tengo las moscas y tal Que se vayan gastando ahí Hostia, no veas, eh A ver qué me han dado ahora Ah, ah ¡Wa! ¡Wa! O sea, yo ya he pasado por los cuchillos ¿No? Porque me vuelven a dar cuchillos Bueno, tampoco me voy a quejar Pero yo qué sé Pero explotan, eh Además O sea Bueno, lo siento mucho Eh Lo siento mucho Ha sido un combo bonito, pero Anda, mira el Interloki Soy vos, por cierto Sí Lo que sea temporari Ahí Me he golpeado ¡Hostias! Que tengo lo del efecto de la cabeza ¡Yeah! Y ese Brimstone por la face Ah, que acá hay un monstruo del cielo Ah, que acá hay un monstruo del cielo Porque sí, porque puede Ah, es que puedes hacer algo No significa que debas Yo sí Ese es mi lema en la vida, ¿vale? Sí, hombre Sí, hombre Creo que hay Cosas haciéndome daño Creo que tengo la mierda esa que te hace daño Sí, tengo la mierda esa que te hace daño Cuando he entrado a una sala Aunque no Como para activar efectos de impacto ¡No me digas! Ah, pues lo he abierto, ¿no? Ah, no Na, na, na My shoot My shoot Lo que tú digas Eres el mejor ítem del juego, my shoot Ah, coño Si sé dónde está la sala de jefe ¿A dónde voy? Pero ¿Qué está aconteciendo Today In the future? I'm making a note here Your success It's hard to overstate my satisfaction Apart to science Vale, vamos a ir pillando más cositas interesantes Un cofre aquí Porque puede Sí, esto me parece bien Es un ítem como otro cualquiera Ítem que por cierto no quiero ¡Eh! Roleito Sí, hombre, claro Fungui Fungui Otra vez Yo no quería Me obligan ¿Y esto? My tiny liquid fetus Un feto líquido, ¿sabes? No quiero ver lo que me han dado hasta que no entre al... Parece bastante guapo Como tampoco sé muy bien qué son estos ítems Yo me lo voy cogiendo todo Vale Ni he usado la credit card por algún motivo Vale, vamos a entrar aquí A ver qué tengo Eso son bombas a velocidad de la puta luz disparándose Son bombas a velocidad de la puta luz disparándose Me parece genial Me parece puto genial O sea, me encanta Me encanta este juego ahora mismo O sea... ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada, tío Todo está pasando demasiado rápido Todo está pasando ¿Sobreviviré o no sobreviviré? Yo me tiro de cien las veces que hagan falta para sobrevivir, ¿eh? A este puto apocalipsis zombie Que está aconteciendo aquí Por favor Por favor, vamos a relajarnos todos un poco ¡What?! ¡Dios! ¿Pero qué es eso? Tiro de cien ahí porque puedo Va, ya es para relajar el asunto, ¿eh? Ya, yo es que no quiero morir Y ya que puedo tirar de cien No vamos a morir porque sí Es que, además, aquí no hemos venido a demostrar la validad Aquí hemos venido a rolear ítems como un desgraciado Y a hacer combos Super guapos Y a quien le moleste que se vaya la mierda un rato Sí, bueno Básicamente esto es pegarme aquí y darle con el cuchillo Y ya cuando eso tiro otra vez de cien, ¿sabes? Tal que así ¡Ea! Buenas tecnologías estas Las nuevas tecnologías están muy rotas, ¿eh? Ah, es que es muy difícil darle con el cuchillo, tío Serafín ¿No disparo? ¿No disparo? ¿Por qué no disparo? Es igual Es que... Ah, que tengo un ludovico por ahí, cuidado Venga Hasta luego ¿Qué? 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 Y los fuegos... Y los fuegos artificiales Y... What the f... ¡Venga! ¡Vámonos de barra! El cuchillo, chaval Eh... Hostia, esto es una mierda Eh... 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 Vale Ahí está esto lento Eh... Vamos a rolear cada vez Que... Que completemos una sala de jefes, ¿vale? Lo dejo así mencionado What? Vale No sé dónde están las salas de jefes Tengo en medio el mapa, pero... ¿No hay enemigos? Hombre, ya... Ah, pero si se mueren solos Pero si entro a una sala y se mueren solos Yo, qué cosa más absurda Ah, tengo los holy mantel también Por si acaso ¿Ves cuántas salas puedo limpiar? Vaya, que si me encuentro con delirium Igualmente Después de delirium Limpio el resto del piso Mira Primer rol se viene ¿Qué es esto? Vale, esto es de 100 Sustituye Oh, otra vez, tío Es un usable Spoon Esto ya me lo puedo coger Perfecto Y... Vámonos Con lo que no haya salido aquí ¡Dios! Mirad esos stats, papu Mira esos stats, papu Por favor Bien... Tu, 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 tu Dime que me cargo a delirium así Madre mía Te vas al peo, amigo Venga, la mierda delirium Isaac dice así Isaac Venga Yo necesito jugar esto Para desestresarme todos los días A partir de ahora Bueno, en verdad es que si me pego Le quito mucho más ¿Qué? ¿Y estas bombas? ¿Pero por qué? Ay, ay Que me han golpeado al final Ha sido de regalo ¡Boom! Me voy allí Ay No sé qué disparo ahora mismo Parece que cargo Otra vez lo mismo ¿En serio? Bueno, parecido Parece que no puedo salir Y... Vale, vamos a... Ya sabemos dónde está el jefe Así que vamos a limpiar el resto del jefe Ah, de hecho he pillado un mapa completo Del piso Eso está guay Vamos a limpiar el resto del jefe Que tampoco hay mucho Me ha tocado un... Bueno, sí, sí que hay Cojones Me encanta Me encanta Me encantan los efectos de cosas Que saltan ¡Dios! ¿Pero qué? Pero, pero... ¡It's raining! ¡Monstruos! ¡Aleluya! ¡It's! Porque llueven cosas O sea, porque no para de llover cosas Quiero matar a Delirium otra vez Que sepáis que lo pienso spawnear luego otra vez Con el como más... O sea, me lo voy a cargar un par de veces Porque mola un huevo, tío Solo for fun Mira, mira las que quita arco iris Como se nota que sea en Valentín Madre mía, el amor Estoy... Os juro que estoy totalmente enamorado De este rank ahora mismo Lo que yo me estoy riendo Internamente La os he internado ahí ¿Ahora qué? Tío, necesito que este vídeo lo vea todo el mundo en la galaxia Es lo mejor del universo Que no puedo entrar, chaval Tío, 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 tío ¿Dónde está el botón? Por favor ¿Qué es esto, tío? Vamos a pelearnos luego Contra varios hash Y varios deliriums Si me dejas, gracias Ya veréis ya las putas risas Que vamos a tener ¿Esto qué? Esto me da a mí que me ha salido antes ya No sé Spider baby Dios mío Ah, ahora tengo una lágrima normal, parece Bueno, no es tan tocho esta vez Es algo más suave, ¿no? Esta es como un poquito relax Para que nos vayamos Calmando Es que luego vamos a buscar El como más tocho Vale ¿Por qué entra una sala Y todo el mundo muere inmediatamente? No lo sabremos nunca Ahí, dame Ah, no sé lo que hace el ítem La verdad Volvemos a darle a esto Y otro ítem para sacar Otro misil A la tira Vale No sé Se están relajando un poco Los ítems ya, ¿eh? Quitando el tema Ah, qué poco daño tengo, tú Bueno, vamos a intentar Ir a la sala Aquí ya para matar A un montonazo de hash Ah, esto dispara solo ya Ya no tengo que disparar Se había puesto a disparar solo Por algún motivo Que tampoco me voy a quejar yo De que dispare esto solo, ¿sabes? Pues nada Básicamente nos queda volver allí Y pegarnos con unos cuantos De hecho Prefiero hacerle una sala grande Que haya por ahí suelta Porque en la que está el cofre Es un poco Butada, ¿sabes? Entonces me busco Claro, si hay retrovision Me busco una sala grande Por aquí Arriba Suprime my temporary Suprime mi temporalidad Amigo Y vamos a spawnerlos aquí A ver qué pasa Vamos primero a reventar cosas Puedo reventar Es que tengo una mierda de lágrima Ahora mismo Ah, que he roleado todo Espérate, espérate Mejor no hacerlo Si la vamos a liar, ¿eh? He roleado todo, claro Ahora lo entiendo O sea, he agotado Las putas pools por fin Me cago en mi existencia, chaval He conseguido agotar Las putas pools Y yo Es que no me lo creo No me lo creo He agotado las pools, ¿verdad? Claro, ya siempre tengo Los mismos ítems, nada más He agotado las pools Pues menos mal Que no me he metido a pelear Por eso mismo Porque ya no me quedan pools Entonces es una tontería Dios Madre mía Pues la he agotado Justito, justito Uy, aquí no era Justito, justito Para las risas Que nos vamos a meter A ver, si yo me reviento Me vuelvo a curar con el de 100 Pues más o menos, sí O sea Las risas Vámonos para adentro Además, vámonos Que lo que ha pasado aquí hoy No tiene nombre humano Es lo topop Vámonos para adentro Ni en tragos o ni nada Ha sido Ha sido la polla, tío Me lo he pasado genial La verdad Con estas cosas Me ha alegrado mucho el día Jugar esto Y espero que a vosotros También os haya divertido mucho Porque a veces me decís Y eso me mola un montón Que os alegro el día Que os divierto Que ese rato Porque claro Yo también tengo mi rato De me voy a relajar Voy a ver a X youtuber Me voy a relajar Voy a ver X vídeo De X persona Suele ser Herston, ¿no? Pero me voy a relajar Y veo no sé quién de Herston Veo Savits Kriparian Josemi Gente así Que yo veo de Herston Porque es lo que yo suelo Es para relajarme Pero vosotros que veis Binding of Isaac O cualquier juego que yo suba Me llegáis y me decís Joder, tío Pues te he visto Para echar el rato Para echarme la risa Y me has alegrado el día O es que Me llegan al cocoro Esa mierda Y me mora un montón Y nada Esto ha sido el vídeo Si os ha gustado Ahora más que nunca Hoy un like Porque es Amarentín Y joder Hay que repartir amor Para todos Y un comentario Con lo que os ha parecido el run Yo me he leído un montón Con vuestros momentos favoritos De este run Que han sido para mí muchos Porque ha habido Es que yo voy a seguir jugando Con esto Porque ha habido combos Ha habido combos guapísimos Y hay que explorar un montón De combos súper guapos Y nada más Si os ha gustado el vídeo Bueno Venid a siguiente, ¿no? Y mirad más vídeos del canal Si no estáis suscritos Y suscribíos Y dadle a la campanita Y todo lo que se dice Y de pixel Cierro No he dejado de grabar Y sigo sonriendo Porque Vaya puta mierda